San Bernardo viene con un trabajo muy importante. En este momento estamos con las bajadas de playa. Prácticamente estamos con seis bajadas en simultáneo, trabajándolas. Ya se terminó Machado. Seguimos por Drummond, por Falner, por Oro, y lo que es Andrade también. También estamos con las bajadas para discapacitados. En la calle Chiosa prácticamente venimos completando todo Chiosa. Venimos hasta la calle Querini en este momento. También seguimos con la tarea del asfalto, lo que es el acceso, se sigue trabajando, están las máquinas a pleno, ahora en este momento se está haciendo el apisonado. Y bueno, después todo eso, aparte de lo que es la limpieza de la localidad y todo lo que genera estas obras, que también generan su levante de mugre, de escombro, de todo lo que viene dejando. Y también estamos iluminando la costanera y los barrios, lo que es Hernández, lo que es la calle Oro. Así que estamos con mucho trabajo en la localidad y seguimos. Seguimos para adelante. Es muy importante lo que se está haciendo en la calle Chiosa, las bajadas, como vos dijiste, las bajadas inclusivas, y después todo lo que se mejoró la accesibilidad, porque no es solo el cambio de bajadas en la playa, sino que se mejoró la accesibilidad a la playa. Así que, no, el trabajo es muy intenso. Después de unos primeros meses, donde no sabíamos qué iba a pasar y solo dedicarnos a la limpieza, hay un trabajo de obra pública muy importante que el intendente está llevando a cabo y nosotros venimos acompañando, trabajando fuerte y que la localidad esté a la altura de lo que el intendente quiere y ahí vamos.